que tienen que ver exactamente con la diferente participación que está teniendo justamente en estos momentos el presidente de la república y también pues evidentemente el binomio presidencial. Aquí estamos observando tanto al presidente, el señor Jimmy Morales, como también al vicepresidente de la república, el señor Jafet Cabrera. Ellos están justamente en estos momentos en el desarrollo de la actividad del CONADUR. Esto se está desarrollando en el Palacio Nacional, en donde está participando pues no solo el binomio presidencial que tenemos ya en estos momentos en pantalla, sino también los ministros, gobernadores y diferentes cocodes. Escuchen. El dinero del Consejo de Desarrollo El dinero del Consejo de Desarrollo Les pido a todos los que aquí representamos, tanto alcaldes como gobernadores, presidentes regionales, miembros de la sociedad civil, ministros, interministros, secretarios, secretarias. Así es que les pido con toda vehemencia que podamos hacer hasta lo imposible, no todo lo posible, sino hasta lo imposible por poder tener una ejecución ejemplar para poder llevar el desarrollo a todo nuestro país, tanto en lo urbano como en lo rural. Entonces, para dar iniciar esta reunión, espero que esta jornada de trabajo sea productiva y que nuestras decisiones sean siempre en busca del bien común. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, con la institución general de la República y coordinación.